hola qué tal de un amigo de youtube soy super y ahí estamos de nuevo para jugar y la tercera misión de este juego es en la encagura estival versus así que vamos para allá y a ver qué sucede creo que he cambiado de personaje creo no lo tengo muy claro vamos a ver pues sí que puedes cambiar de personajes al principio seleccionando unas caritas que están en modo caricatura y yo no sé muy bien cuál es cuál y la verdad es que hay una que me gusta mucho porque tiene tres espadas en cada mano y es muy muy rápida y mata super a lo bestia es muy buena y me gustaría jugar con esa porque además es pues lo que os digo muy muy rápida y tiene ataques muy buenos y claro según vayas jugando con ella pues la idea subiendo de nivel y pues claro se irá haciendo más más buena medida que vaya jugando con ella y lleguemos al final de la historia pero es que no sé si la he escogido bien o no la he escogido bien a ver no es ninguna de estas tres la que yo quiero así que por ahora si es una de estas tres vamos muy mal muy muy mal vale esa va a desaparecer y Gracias por ver el video. Vale, a ver si sale algún que otro personaje más, porque si no, no he escogido nada bien. Vale, no, no he escogido bien. No he escogido bien, aunque esta también es buena, pero no. Como se oyen los botones, por Dios. Bueno, ya veis que está también en la leche matando. Bueno, señores clinky clinky de los botones, ¿no? Pues los oigo yo por los auriculares. Bueno, ya veis. 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 Aquí viene más. Yepa, tranquila. Tranquila, fiera. Ahí las espadas. Bien, lo hemos conseguido. Chupado. En 5 minutos. No me digas que el gameplay de hoy va a durar 5 minutos. Pues puede que sí, que el gameplay de hoy dure 5 minutos. Un poquito más por la charla que se peguen ahora y tal. Pero rapidito, rapidito. Pues sí, va a ser rapidito, rapidito. Bueno, rango A y aquí ya tenemos 35 y no llegamos a subir de nivel. Yes, salvamos. Salvamos. Y os voy a enseñar lo que os decía de las caritas. Fijaos en la parte de abajo donde pone Sinoviselec. Nosotros podemos dar L1 o R1 para seleccionar la Sinovise que queremos. Pues hay una Sinovise que yo quiero. Que me gusta mucho, que tiene 3 espadas. Pero es que no sé cuál es la Sinovise. No tengo ni idea. Ni idea cuál es la Sinovise. Ni idea. Así que... Ya veremos a ver cómo averiguo cuál es y poder jugar con ella en el siguiente vídeo para ir avanzando con ella y subirla de nivel para cuando llegue al enemigo final, al último vídeo, tenerla lo más potente posible porque el último enemigo es bastante, bastante complicado. Así que... Bueno. Ya veremos a ver si lo consigo. Y nada. Hoy un vídeo cortito. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre os digo, apoyadlo con un like, comentad lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.